El primer lente ciudadano de hoy denuncia la emergencia registrada por inundaciones en el barrio La Playa, debido al torrencial aguacero del martes en la noche y miércoles en la madrugada, y al igual la falta de plan de contingencia, las aguas se estancaron en varios puntos de este barrio, que según la persona que captó los videos se llama ahora Pozo La Playa. No es la primera vez que ocurre esta problemática afectando a las personas que pasan por esta vía, ya varios carros se han quedado allí varados por la profundidad y la cantidad del agua, al igual los motociclistas se caen sufriendo accidentes. Piden a los contratistas de esta vía que de verdad mitiguen esta problemática e inicien la pavimentación lo antes posible, ya que llevan un retraso de dos meses cuando prometieron esta pavimentación. Hay que recordar que este contrato fue firmado por más de 180.000 millones de pesos recursos suficientes para evitar impases como estos. El segundo lente ciudadano de hoy denuncia la falta de señalización y una trampa. Se trata de una zanja en la carrera 17, entre calles 12 y 11 Villa Olímpica. Allí el gobierno local realiza trabajos de pavimentación, pero dejaron un hueco entre el empedrado y las losas de concreto, sin tener ni una señal que advierta el riesgo. Ya han caído varios conductores explotando sus llantas en este sector de San Gil, un llamado urgente para que se solucione el impase lo antes posible. Agradecemos a la comunidad que continúa enviando sus videos y fotografías a la sección del lente ciudadano de Tele San Gil.